Regálame, aunque sea una noche Yo te juro, no te olvidarás mi nombre Y dime que tú quieras hacer Que yo me voy, quiero ser dueño de tu piel Regálame, aunque sea una noche Yo te juro, no te olvidarás mi nombre Y dime que tú quieras hacer Que yo me voy, quiero ser dueño de tu piel Si no te incomoda, lo único que quieres es fatigar La noche me dirá dónde vamos a llegar El tipo que no sabe, tranquila Porque es lo que tiene en la vida Sé que el reggaetón conmigo puede negar Dame la mano, ven y darte de llevar Y yo sé que lo mío te activa El motivo te hace sentir viva Es que tú me tienes loco, me muerto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de llevar tu cuerpo Ven a mi disfruta del momento Es que tú me tienes loco, me muerto Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de llevar tu cuerpo Ven a mi disfruta del momento Regálame, aunque sea una noche Y nada más Yo te juro, no te olvidarás mi nombre No, 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 no Te quiero ser dueño de tu piel, yeah Realmente en la noche en la mar, baby en la cual Podamos llegar sin tener que volar Oye, la noche es joven, la noche brilla Me disculpa, carito, que te gustan las partidas De todos tamaños, de todos colores De todos sabores, pa' ser no tengo cuantones Hoy yo soy el padre que te ponga en oraciones Porque yo pa' ti tengo malas intenciones Mi lucha, ver como tu pico se desliza Y ver como tu pelo se convive con la risa Hacerte niña, yo no tengo prisa Dale guisarte pantalón mientras me quito la camisa Tú me tienes loco, buen cuento Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de robar tu vuelo Ven a mi disfruta del mundo Es que tú me tienes loco, buen cuento Y por eso yo no te suelto Tengo ganas de robar tu vuelo Ven a mi disfruta del mundo Esperándome, aunque sea una noche No, no, no Yo te juro, no te olvidaré decirlo, hombre No, 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 no Y dime que tú quieres hacer La noche es joven, baby Yo quiero ser el dueño, tú crees Ya, 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 ya Gracias por ver el video.